En la unada que intenta llamar se encuentra ocupada Vida, dame tu vida Siento que todo lo malo siempre me pasa a mi Voy a permitir que todo lo bueno vuelva en mi Yo ya no quiero pensar en ayer Solo, estoy tan solo Aunque la musa se ríe de la soledad Voy a despertar, voy a abrir mis ojos y ver el final Yo ya no quiero pensar en ayer Es viernes otra vez y me desintegro Toda la esperanza se fue con un poco de tu voz Y no tengo nada, yo no tengo nada Porque es el tiempo corazón Y desaparece, solo me hace daño Si pienso, solo creo en ti Pero tu puñal mató Mis ganas de ver al sol Vida, te doy la mía Nunca pensé que quererte me mataría Nunca pensé que quererte me mataría Voy a permitir que todo lo bueno vuelva en mi Yo ya no quiero pensar en ayer Yo ya no quiero pensar en ayer Y desaparece, solo me hace daño Si pienso, solo creo en ti Pero tu puñal mató Mis ganas de ver al sol Es viernes otra vez y me desintegro Toda la esperanza se fue con un poco de tu voz Y no tengo nada, yo no tengo nada Porque es el tiempo corazón Que desaparece, solo me hace daño Si pienso, solo creo en ti Pero tu puñal mató Mis ganas de ver al sol